Yo tuve una charla con Duco un tiempo antes de esto y él me dijo a mí, mucho antes de temporada de reggaetón, me dijo a mí, ahora voy a hacer esto y esto y esto. Bueno, pero también, o sea, Duco es Duco también por eso, tiene una mentalidad que huela para todo, para pensar, para las estrategias, para todo, siempre, como que cada uno tiene su don, ¿viste? Y él siempre está muy pillo en eso. Y me acuerdo que él mismo dijo, amigo, yo ahora voy a hacer unos temas de reggaetón, stream, con un par de feet y guara guara, guara guara, y armó su movie, dicho y hecho. Ramó la hizo, todos los temas, no sé cuántos temas son en temporada de reggaetón, explotaron, después sacó unos singles más, todos palos, todos hit, medio lo que te pones en foco y lo que vos pensás y querés hacer, si vos realmente lo querés hacer y creés en eso, se hace. Sucede. Sucede, amigo, es así o sí.